Si supieras por qué, cariño mío, en este lindo momento, por eso no te dejo, perdóname lo siento. Esta vez me voy contigo, llevame de tu pierna, a donde quieras te digo. Haz de mí lo que tú quieras, cátame como tú quieras, pero me voy contigo. Si supieras por qué, cariño mío, en este lindo momento, por eso no te dejo, perdóname lo siento. Esta vez me voy contigo, llevame de tu pierna, a donde quieras te digo. Haz de mí lo que tú quieras, cátame como tú quieras, pero me voy contigo. Haz de mí lo que tú quieras, cátame como tú quieras, cátame como tú quieras.